de la cartera vencida. Cerca de 6 millones de pesos asiene la cartera vencida de Plaza del Sol. Así fue como lo dio a conocer el síndico municipal Bruno Díaz Solís, quien dijo que se han hecho revisiones de los adeudos que tienen algunos locatarios y ya se han encontrado hasta con 10 años de rezago. Con esto, puntualizó qué medidas se tomarán al respecto. Plaza del Sol, sí te puedo decir. Plaza del Sol son, bueno, no son, son 6 millones de pesos que se adeudan. Plaza del Sol tiene un régimen jurídico distinto. ¿Por qué? Si el mercado municipal es un bien en dominio público, Plaza del Sol sí es un bien jurídico, es un inmueble que pertenece al municipio, pero está por el régimen condominal. Situaación jurídica diversa. Entonces ahí la acción es otra. ¿Por qué? Porque si bien yo les mencioné que el mercado es una concesión como acto administrativo, en Plaza del Sol son contratos de arrendamiento, son contratos de derecho privado de la Administración Pública Municipal con el particular. Entonces ahí encontramos un atraso de 6 millones de pesos que está vigente. Entonces lo que vamos a buscar ahorita bajo la modalidad que está pensando es requerir el pago a todos los locatarios atrasados. ¿Por qué? Porque desgraciadamente encontramos en la información que nos notificaron gente que debe más de 10 años, 10 años de venda. Y yo creo que si bien es cierto que nos pasó una pandemia, pero 10 años está fuera de cualquier parámetro de justificación. Para Canal 10, Jorge Q. Imágenes, Iván Maldonado.